importantísimos para entender todo el arquetipo, y esos son 22 cuadros pintados a mano. Y un trabajo que me tomó casi un año es este tarot, Colores del alma. Ya dejé un poco el blanco y el negro, y comencé a explorar el tema de los colores, porque la vida no es solo blanco y negro, entre ese blanco y ese negro hay un sinnúmero de variantes y de colores, y eso es lo que exploro aquí. Estos también son cuadros pintados a mano, de uno en uno, y como un trabajo, ¿no? O sea, no es solamente el pintar el cuadro, sino interiorizar y meditar sobre lo que implica cada arquetipo y cada energía. Acá, mira, tenemos los enamorados. ¡Qué linda es Garten Suárez! Gracias. Vas a dar la clase, ¿verdad?, con Victoria Braujos. Sí, sí, está planeada una clase con Victoria sobre el tarot de Hermeti. Que es lo que yo considero que se debe aplicar y hacer con el tarot, porque lastimosamente, y creo que ya hemos conversado contigo, en el mundo del tarot hay mucho charlatán. Hay mucha gente que piensa que esos son los importantes cuando lo importante es el tarot. Yo, ya la gente que ha aprendido conmigo, les digo que yo no soy el maestro, que no me digan maestro, que el maestro es el tarot. Y nosotros lo que hacemos es reinterpretarle, analizarle, meternos en su simbolismo, analizarle, pero nosotros no somos los que sabemos. El que sabe es el tarot. ¡Ojo! Pero cada uno de nosotros es tarot. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que estas 22 figuras que tenemos en las cartas del tarot son interpretaciones de la sabiduría que habita en el ser humano. Por lo tanto, cada ser humano es el maestro o la maestra de sí mismo. Obviamente hay maestros. Aquí, por ejemplo, está una maestra mía que le quiero muchísimo de biodanza, por ejemplo, porque ella sabe más que yo biodanza, ¿ya? Y eso le vuelve maestra. Pero todos somos también nuestros propios maestros y nuestras propias maestras. Y debemos, de hecho, pienso que deberíamos conectar con ese maestro interior, con esa maestra interior. De eso se trata el tarot. ¿Sí? Yo luego voy a poner unas diapositivas que he preparado para que analicemos y conversemos sobre esto. Ay, no sabes, tus cursos son fantásticos. Sigo por mi cabeza. Gracias. Alcione está siguiendo un taller, y me parece que Evelyn también, está siguiendo un taller... No, para igual que yo. ...que se llama Taller de Reconciliación de Opuestos Irreconciliables. Que es de alquimia, ¿no? Es un taller de alquimia con tarot. Que, claro, es la gran obra, y yo te entiendo que es así, porque... ¿Cómo combino la mente y el corazón, no? Por ejemplo, muchas veces, y en muchos caminos nos dicen como, ya basta de mente, hay que conectar con el corazón. Y estoy de acuerdo, pero también mucho corazón y poca mente no nos ayuda para realizar las grandes obras, ¿no? Entonces, esta conjunción de dos fuerzas que nos habitan, lo masculino, lo femenino, la razón, la intuición, el fuego y el agua dentro de nosotros, tienen que tener la opción de juntarse en algún momento y generar el ser que somos. ¿Cómo podrías explicar con estos dibujos que has hecho y las cartas y las barajas que conoces, el tema hermético? Hablamos un poco del hermitismo, de tarot y de todo lo que has aprendido. De acuerdo. Bueno, el hermetismo viene de dos fuentes, ¿no? Primero, lo hermético, que quiere decir lo cerrado. Yo he visto como gente que está en el tarot, quiere ser famosa y llegar a un montón de gente, pero en el momento que se encuentran con ese montón de gente, la mayoría solo les va a preguntar, va a regresar mi ex, o cosas como muy, no es que esté mal, no es que esté mal, pero son cosas como muy superficiales, ¿no? ¿Me entiendes? Voy a tener salud, dinero y amor, y leyendo el futuro y eso. Y no es que esté mal, está bien también. Pero ahí viene la otra parte del tarot, ¿no? Que yo considero que es hermética, porque viene de un legado del hermetismo, de Hermes Trimegisto, o Hermes Tres Veces Maestro, donde se guardan antigua sabiduría y antiguos conocimientos que los sabios, los sabios herméticos, las sabias herméticas, la han guardado en estas cartas, ¿no? Entonces, estos símbolos que aparentan ser muy simples, un poco no simétricos, etc., guardan la sabiduría del alma humana. Entonces, si tú tienes una herramienta filosófica como el tarot, y la utilizas solo para saber si es que te quiere o no te quiere tu pareja, estás desperdiciando este libro filosófico hermético iniciático. Es como, yo siempre les he dicho, ¿no? Es como tener un Ferrari, y con ese Ferrari ir a comprar el pan en la esquina de tu casa. No es que está bien ni mal, porque yo no voy por el lado de lo bueno y lo malo, pero sí que está subutilizado. Entonces, yo, al amar tanto el tarot, pienso que debemos recuperar las verdaderas tradiciones herméticas de contenido filosófico profundo que es el tarot. Por lo tanto, no es para cualquiera, porque no cualquiera quiere conocerse, y no cualquiera quiere andar estos caminos, ¿no? La mayoría quiere fantasear, y lo que se hace con el tarot es imaginar. Mira la diferenciación aquí. Dicen que el mago imagina, y mago, ¿no es cierto? Porque la imaginación es donde habita Dios. Entonces, con el tarot tú puedes imaginar. El mejor lector de tarot, la mejor mujer lectora de tarot, el mejor hombre lector de tarot, es que el que imagina con precisión. O sea, el que imagina con precisión, porque en el imago, en el mundo imaginal, habitan los arquetipos, habita Dios, habita los sueños. Entonces, el imago, si yo logro traerle a la realidad con precisión, soy un buen lector de tarot. ¿Y qué características o cualidades se necesita para desarrollar eso? ¿Todos pueden hacerlo? Ah, ya, hermoso. Todos pueden leer tarot, pero no todos tienen la habilidad de anularse para que el maestro hable. ¿Ya? Cuando tú lees el tarot, tú tienes que librarte de prejuicios, tienes que librarte de juicios, tienes que librarte de ideas preconcebidas, es decir, anularte. Entonces, si tú te anulas, puedes escuchar al maestro. Solo en el silencio se escucha al maestro. Pero si tú ves, no sé, se me viene un solo ejemplo ya, viene una chica y dice, estoy con dos hombres al mismo tiempo, y tú comienzas a decir la cara así de juzgarle, ya no estás leyendo bien. Ya están hablando tus prejuicios, ya no está hablando el tarot, ya no está hablando el maestro o la maestra. Entonces, todos pueden leer tarot, pero tenemos que ser humildes. Una vez en una iniciación. Aquí me parece que está solo una persona que se ha iniciado conmigo en tarot. En una iniciación del tarot, el tarot me dijo, si quieres escucharme de verdad, debes ponerte a mi altura. ¿Y sabes cuál es la altura del tarot? O sea, tienes que estar casi a la altura del piso para poder escucharle. No en un sentido de humillación, sino en un sentido de humildad. Un acto de humildad donde tú desapareces y solo importa el consultante y el mensaje de su alma. ¿Y para eso se necesita disciplina y se necesita trabajar en uno mismo? ¿Qué cualidades necesita? Sí, sí, por supuesto. Hay que trabajar en dos ámbitos. Que eso hacemos... La gente que yo he iniciado está estudiando con otra gente, haciendo como una especie de redes, donde vamos aprendiendo la metodología. Y hay que trabajar en dos ámbitos. El primero es en estudiarle al símbolo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, no sé si tú has visto, la papisa tiene un pene de oro gigante aquí colgado, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué tiene ese pene de oro? Entonces, ahí hay que estudiar la mitología egipcia y vas a ver qué es el pene de Osiris, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, hay que estudiarle al símbolo, desde la parte racional. Pero también lo que hacemos con los grupos que estudiamos nosotros es meditar el símbolo. Entonces, ahí estamos trabajando razón e intuición. Si solo estudias el tarot, te puedes perder de tantas palabras y no escucharle nunca con tu intuición. En cambio, si solo te vas por el lado de la intuición, también hay gente que no logra leer bien porque dice, siento que el tarot me quiere decir esto. No, no, el símbolo está hablando. Claro. Una cosa, por ejemplo, es el amor infantil de los enamorados y otra cosa es el amor maduro del sol. Entonces, pero para eso tienes que estudiarlo. Entonces, hay que hacer como que las dos cosas, estudiarlo y meditarlo. Si haces eso, te vuelves un buen lector de tarot. Pero va pasando algo interesante. En ti van pasando cambios. En ti van sucediendo cosas. Entonces, yo no puedo creer un tarotista que no haya recorrido por sí mismo el camino. Porque si no, estás solo parafraseando cosas, fantaseando cosas. Acabo de poner un estado, si me permites, un segundo. Un estado de WhatsApp que me pareció precioso y que dice así. A menos que te conviertas en el mensaje, la predicación sigue siendo falsa. Entonces, por eso yo digo, yo soy tarot. Tú eres tarot. Pero tienes que recorrer el camino del tarot para que sepas tarot. Es decir, para que sepas sobre ti mismo, que tengas noticias sobre ti mismo. ¿Y cómo podemos hacer para hacerlo personalmente? ¿Ese recorrido puede acompañarse solo por un libro y tu voluntad? ¿O necesariamente siempre necesitas un maestro y un guía? ¡Guau! A ver. Pienso que si es que eres lo suficientemente disciplinado, puedes hacerlo solo. Pero si estás en algún momento perdido, ahí sirven los maestros y las maestras. Porque te ayudan a dar ese paso que ellos ya dieron y te ayudan a recorrer ese sendero que ellos ya caminaron. El maestro es necesario, absolutamente. Pero hay un momento donde el maestro te dice, gracias, hasta aquí. Tú tienes que caminar solo. Y en ese momento, cuando caminas solo, das el salto de fe, ya conectas con tu maestro interior. Entonces, es necesario hacer un proceso que puede ser guiado o solo. Pero para hacerlo solo, creo que necesitas mucha, pero mucha, mucha dedicación y voluntad. O sea, siempre es necesario que haya alguien que haya recorrido el camino que te guíe. Y cuáles serían, o sea, una de las, tal vez son leyes herméticas, o cómo lo llamarías a esas partes donde tienes más profundidad en el tarot versus algo simple. Y lo que tú decías, ¿no? Y hablábamos de que ahora el tarot como que se ha prostituido. Y se usa... Mira, esta posiblemente sea la ley hermética más compleja de entender para todos los tarotistas. Y no sé si aquí estén, bueno, algunas personas son aficionadas, les gusta, y a otros son tarotistas profesionales. Pero esta es una ley hermética que si tú la conoces, no puedes escapar de ella. Y esta dice, como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Si es una ley del equivalión, es una ley hermética. Aquello que veo afuera es algo que está pasando adentro. Por lo tanto, cada lectura que yo he hecho a una persona, me estoy leyendo a mí mismo. Estoy leyendo un aspecto fundamental de mí mismo. No es que yo le sano al otro. No, no, no. Ese es un error gravísimo que tenemos los tarotistas o que tiene la gente que anda en el sendero que piensa que está sanando al otro. El otro no existe. O sea, existe, pero no existe. ¿Ya? Vamos a profundizar sobre esto. No existe porque lo que yo le estoy viendo en él es algo que está por solucionarse en mí. A mí me ha pasado que ha habido épocas, por ejemplo, que gente viene liada por el tema del trabajo y es que yo estoy liado por el trabajo. Pero esa gente que viene por frecuencia específica de mí y cuando yo le doy un consejo al otro, me río a veces porque digo, yo me estoy aconsejando a mí mismo. Entonces, mira esa ley hermética, mira esa ley hermética de entender el otro como espejo y por lo tanto con respeto absoluto, ¿no? Porque si tú tienes a alguien que te esté reflejando a ti mismo y tú eres lo más sagrado que hay, el otro también se vuelve lo más sagrado que hay y por lo tanto tienes que tratarle con esa dignidad y respeto como la deidad que es, ¿ya? Pero al mismo tiempo saber que te estás trabajando tú. Esa es una parte, por ejemplo, que se hace en tarot hermético. Y lo del tarot hermético, ¿cuál es el precio que se paga por romper esa ley? Porque me imagino que también al mal usar esa energía, que es lo que pasa muy frecuentemente, ¿hay pasado o qué pasa? A ver, bueno, no puedes romper las leyes herméticas porque son ley. Es como, digamos, dices que lanzarte de un edificio no te va a matar porque vas a romper la ley de la gravedad y la ley de la gravedad es una ley, ¿ya? Pero vas a vivir en engaño. Estos, los magos antiguos dirían que estarías sumido en magia negra. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Todo aquello que das, recibes. Por lo tanto, cobrar una lectura de tarot está correcto. Porque tú estás dando energía, ¿no es cierto? Tus mazos de tarot cuestan dinero, el estudio de tus libros que has comprado, los cursos, los talleres, etcétera, etcétera. Todo eso tiene una energía que tú pagaste. Por lo tanto, si tú estás dando la energía, tu tiempo, hay gente que pone velas, por ejemplo, yo pongo una velita cuando leo el tarot. Todo este esfuerzo que tú estás dando por el otro tiene que regresar a ti. Esta es una ley hermética. Si no la cumples, te enfermas, por ejemplo. A mí me pasaba que las primeras veces que leía tarot, llegaba a la cama y me tumbaba, pero terminaba completamente cansado, enfermo. Y hace un tiempo atrás, un maestro mío muy querido también pasó, trascendió a otro plano de existencia, Augusto Montoya. Él me decía, tienes que cobrar, de ley tienes que cobrar. Entonces, por ejemplo, mira, esos son los precios que uno paga por no respetar la ley, la ley hermética, ¿no es cierto? Ahora, hay otra cosa también que me parece importantísimo, y es el tema de que uno debe ganarse el poder de escuchar al tarot. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno tiene que ser capaz de afrontar aspectos dolorosos, de verse a uno mismo, porque al ego no le gusta verse, al ego no le gusta, y leerse a uno mismo es muy complejo. Hay gente que piensa que es fácil leerse a sí mismo, el tarot te da pistas, pero es complejo. Siempre necesitas un tercero neutral que te ayude a ver aquello que tú no estás viendo. Voy a dar un ejemplo, ¿ya? Voy a dar un ejemplo. Para que me entiendas por qué, por ejemplo, uno no puede leerse tan fácilmente. Y ese es un punto interesante, porque muchas personas piensan de que ya eres tarólogo, entonces no necesitas ir a nadie más, y tú eres el que te sanas, pero necesitas darle. Mira, esa es otra parte que me parece importantísima del proceso del tarot del médico. Saber y dudar siempre de tus avances. Porque cuando tú dices, yo ya lo logré, es posiblemente cuando más soñando estés. ¿Ya? Alguna vez yo hice este ejercicio y le preguntaba al tarot, tarot, muéstrame cómo está mi nivel evolutivo. Y me salió esta carta. El mundo. ¿Ya? Entonces, la primera reacción que tuve fue como, ¡guau! Lo logré ya, realizado y toda la cosa, ¿no? Y dije, ¡hey, hey, hey! Ahí viene la duda. Carl Gustavion decía, debemos aprender a vivir con el exquisito don de la duda. Y dije, a ver, ¿y si no es esto? Y comencé a ver y a meditar la carta. Y la carta del mundo también puede ser egocentrismo. Una persona que se cree el centro del mundo. Alguien que está encerrado y que no está libre de conocer las cuatro fuerzas fundamentales que nos habitan, ¿no es cierto? Entonces, mira cómo uno puede autoengañarse y pensar que ya trascendió, que ya logró, cuando en realidad estás fantaseando. Aquí es donde el maestro viene y te ayuda. La maestra viene y te dice, ¡oye, aguanta! Por aquí no. De pronto te falta este otro paso. ¿Qué pasa si te quedas en esa carta y no vas más allá? Aquí tengo una amiga, aquí tengo una amiga hermosa que está también aquí entre los asistentes y con ella siempre sabemos hablar del eterno retorno. O sea, te quedas en un bucle conciencial en el cual no avanzas. ¿Ya? Yo he visto gente, y no sé si les ha pasado aquí a los que sean expertos en tarot o que hagan lecturas, de que viene gente y le sigue saliendo la misma carta todo el tiempo. Es porque está atascada en un bucle del cual no logran salir. Es como una persona que tiene mala relación con su pareja, se divorcia, se va y se mete con otra y le vuelve a pasar exactamente lo mismo. Porque no ha resuelto aquello que debe aprender. Entonces, vuelve a atascarse. Mira que rota, tarot, es rueda y la rueda y rueda y rueda estos son los bucles que yo te digo. Entonces, rueda, rueda, rueda y te atascas en el mismo arcano, arquetipo y no vas a tener un real aprendizaje de aquello. Pienso que el mundo es una escuela y los seres humanos vinimos acá a aprender. Vamos a hablar de eso luego si me permites compartir una diapositiva. Vamos a hablar sobre destino y libre albedrío también. Entonces, ¿qué pasa si es que no resuelves eso? Te atascas y no sales de ahí. Ok. A ver, veremos tu presentación luego seguimos. Ya, lindo, perfecto. Si me permite compartir. Sí, no. No. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Y mientras tanto tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo podrías tú aconsejar a las personas que dicen no? Y para mí el tarot es lo básico eso que tú decías de preguntar me va a dejar mi novio y listo. ¿Qué percepción tienen esas personas para justificar el, me imagino que es el no trabajar en ellos mismos? ¿Cuál es? Sí, a ver, bueno, en realidad yo no aconsejo a nadie nunca nada. Porque a excepción que me lo pidan y aún así trato de no hacerlo nunca porque eso es intervenir en el libro albedrío de las personas. Pero bueno, ¿qué opino yo de esas personas que utilizan el tarot solo para saber si va a regresar con su ex sí o no? Que cada uno se acerca al misterio de maneras diferentes. Opino que cada uno tiene un nivel y un estado conciencial que le permitirá acercarse a la verdad. Hay gente que no le gusta la verdad y que prefiere vivir engañada y está bien. Eso es lo que ellos quieren experimentar. Pero hay gente que quiere ver la verdad por más dolorosa que sea. Y yo digo, el que hace el camino del tarot debe ser muy valiente, muy valiente. Entonces, aquellas personas es como entrar en este laberinto del minotauro, ¿no? Para enfrentarte a ese toro que es lo peor, ¿no? Lo más fuerte de ti mismo. Pero que una vez que lo has vencido puedes llegar al centro de ti mismo que en psicología yunguiana se llamaría el self. El ti mismo, ¿no es cierto? Entonces, ya me permites compartir. Ya, si se puede. Ya, perfecto. Tú me habías dicho que hablemos un poquito de del destino y el rumbo, ¿no? Porque parece que ahora con el tema del coronavirus, el tema del destino, de los proyectos, los planes que tenía la gente se ha deslocado un poco y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito, si me permites, Alcione, sobre esto. si tú me permites, por supuesto, de acuerdo. Ya, entonces, mira, acá tenemos al loco y el tarot me pidió que hablemos sobre el loco. Este es el tarot colores del alma, ¿ya? El loco es envidiado por los ángeles porque el loco camina los senderos que los ángeles no se atreven. Entonces, mira esta metáfora porque es una metáfora, no estoy afirmando que así sea, pero vamos a suponer que nosotros éramos ángeles y veíamos a la humanidad y dijimos, vamos a experimentar eso. Vamos a experimentar cómo se siente que te rompan el corazón. Vamos a experimentar un orgasmo. Vamos a experimentar qué se siente comerte un pastel de chocolate, ¿ya? Y nos atrevimos a venir a este mundo, ¿no es cierto? A este plano 3D, a este plano sensible y eso nos hace que los ángeles nos tengan envidia. Entonces, el loco, ¿por qué se dice que la sociedad está loca, ¿no? Y un poco eso es lo que yo quise expresar en este dibujo que es bastante infantil. No crean que yo me llamo a mí mismo un artista profesional porque no lo soy. Yo no he estudiado en una escuela de bella arte ni nada. Yo solo le he dejado a mi niño interior que se exprese, ¿ya? Entonces, en este dibujo un tanto infantil se esconden algunos secretos y no sé si se puede ver con el mouse, pero aquí se ve la ruptura que tiene la mayoría de los seres humanos. Por eso, Freud decía que somos una sociedad neurótica o esquizofrénica, ¿no? ¿Por qué? Y de hecho, vi en mi Facebook, puse una foto de ahora del teletrabajo donde se ve claramente la ruptura del ser humano. y te voy a dar un ejemplo y a todos los que están escuchando. Sabemos que el consumismo destruye el planeta, pero no hemos dejado de ser consumistas. ¿Te das cuenta? Ahí hay una ruptura y de eso se trata el taller de opuestos irreconciliables que está siguiendo conmigo. O sea, ¿cómo soluciono el hecho de la libertad? Porque hay una parte en mí que quiere libertad, huir, salir, irme a vivir en el campo, tener una casa con una fogata, tener un librero, cosas hermosas, pero hay otra parte de mí que dice, oye, pero la ciudad también es linda, irme a un concierto de jazz, y si vivo en el campo ya no voy a tener eso. ¿Te das cuenta? Hay una ruptura en todos los seres humanos. Entonces, la mayoría de seres humanos que viven en ruptura, o sea, locos, ¿sí? No pueden cumplir el destino. Vamos a profundizar sobre esto, ¿ya? Porque aquí la pregunta que les hago a todos y pueden poner en el chat para luego la mayoría de la gente piensa que existe el libre albedrío o piensa que vive en libre albedrío, pero no es así. O sea, el libre albedrío es una libertad que solo se obtiene una vez que te has vuelto consciente de cuatro ámbitos. Es decir, de tu cuerpo físico, de tu cuerpo intelectual, de tu cuerpo emocional, de tu cuerpo espiritual, ¿ya? Entonces, si no estás consciente, yo siempre a mis estudiantes les digo, ¿cuántas veces hoy te acordaste de tu dedo miñique? Me dicen, ahorita me acabo de acordar. Entonces, si no estás consciente de tu cuerpo, mucho menos puedes pensar que tienes libre albedrío, ¿sí? El libre albedrío significaría que eres capaz de salir de este bucle e ir a otros bucles hasta que experimentes todos los bucles que existen y te liberes, ¿no es cierto? Pero, como la mayoría de seres humanos, no estamos en ese nivel conciencial. Y si es que alguien aquí en el grupo está, felicitaciones, por favor, enséñame cómo liberarse, vamos a hablar del destino, ¿sí? que en la tradición clásica que para los griegos era esta fuerza que nos hacía que actuaba sobre los dioses y los hombres, ¿no? Estos sucesos que nos pasaban, estas metas que debemos cumplir, ¿ya? A esto yo le llamo destino. Entonces, no me acuerdo en qué libro, pero esta frase la tenía yo anotada, me parece que es de Donald Tison, uno de mis libros favoritos, les recomiendo que lean El Nuevo Mago. Ahí dice, no hay mayor alegría para el ser humano que llegar a ser aquello que se debe ser. ¿Sí? Vamos a profundizar sobre esto si es que quieren. No hay mayor alegría para el ser humano que llegar a ser aquello que debe ser. Y hay muchos que me van a preguntar ¿y qué debo ser? ¿No es cierto? Entonces, porque muchos en un sentido más oriental van a decir yo ya soy lo que soy. ¿Sí? Eso me recuerda mucho a la tradición oriental donde ellos se van a la montaña, se desconectan del todo y ya, se dedican a ser lo que son. Pero en el mundo occidental donde vivimos nosotros, donde no podemos dejar todo aquello que queremos, que amamos, que tenemos, tenemos que ser algo, ¿no es cierto? Más allá de que ya somos lo que somos. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a profundizar, ¿no? Voy a profundizar y perdónenme si a veces hablo muy rápido o no me expreso muy bien, pero ustedes me dicen y vamos a profundizar en estos temas. Entonces, para esto, primero yo les pregunto si se debe leer derecho o invertido el tarot. Entonces, aquí tenemos dos símbolos que son el mismo, pero que nos expresan cosas diferentes, ¿no? Por el un lado tenemos, en el lado derecho, tenemos el pentalfa que habla del hombre que tiene dominio sobre la materia, el espíritu sobre la materia. Acá tenemos el pentalfa invertido que nos habla de la materia sobre el espíritu. Entonces, no es lo mismo. Hay gente que piensa que no se debe leer así. Yo considero, pero solo yo considero, no es que sea la verdad, de que sí vamos a leer derecho e invertido, sobre todo para ver si es que estamos cumpliendo nuestro destino. ¿De acuerdo? Entonces, voy a darles un poquito el ejemplo de una lectura mía, una lectura mía, perdón que me tome como ejemplo, pero quisiera que la hagan ustedes si es que tienen el tarot en sus manos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntar ¿cuál es mi destino? Para esto, voy a ocupar los veintiún, veintidós arcanos del tarot. ¿Ya? Luego vamos a hacer la dinámica, primero hago la presentación. Entonces, para esto vamos a ocupar una lectura del sí o no. me imagino que la mayoría que están contigo saben esta lectura. Esta lectura nos dice que si dos o tres cartas salen de pie es un sí. Si dos o tres cartas salen de cabeza invertidas es un no. ¿Sí? ¿No es cierto? Porque, a ver, hay algo que les quiero decir. Yo al tarot le creo cien por ciento. No noventa y nueve, no noventa y ocho. Yo al tarot le creo cien por ciento de las veces. Y cuando no le he creído ha venido el destino y me ha dado una bofetada y me ha dicho ahí está. ¿Para qué no crees? ¿Sí? A veces de tratar de huir de mi destino también, debo ser franco. Entonces, mira, si mi destino es estrella, entonces, que eso podemos analizarlo desde varias expectativas. Yo le pregunté al tarot ¿Estoy cumpliendo mi destino? ¿Sí o no? ¿Ya? Y salieron estas tres cartas. Entonces, salió la rueda de la fortuna derecha, salió el papa derecho, y salió la torre invertida. Eso quiere decir energéticamente que esta es una parte que me falta todavía para cumplir mi destino. O sea, si bien es cierto estoy cumpliendo mi destino dos de tres, me falta la torre. Entonces, ahí le puedes preguntar al tarot y decirle ¿Qué me falta para hacer lo que la torre me pide? Y sacas una carta más, aquí no importa que salga invertido derecho. ¿Sí? Y salió el arcano trece. Es decir, dar un cambio radical. Ahí estoy cumpliendo mi destino. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí podemos profundizar y hablar. Para la gente que quiera, ahí está mi Instagram, el Facebook también. Me parece que aquelarres con K, ya le voy a cambiar, mi correo y el WhatsApp para la gente que quiera alguna lectura, alguna guía. Es más, voy a cambiar la dirección de Facebook ahorita para que no se pierda. Aquelarres. Entonces, eso, mi querida Alcioni, podemos profundizar al respecto. Wow, sí. ¿Cómo podrían hacer? Entonces, las personas que tienen ahora podrían hacer esa tirada, ¿verdad? Ya, perfecto. Entonces, vamos a comenzar, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es preguntarle al tarot cuál es mi destino. ¿Y estas cartas valen derechas o derechas invertidas? Entonces, voy a dejar de compartir un poco para que me vean nuevamente. Lo primero que vamos a hacer es mezclar el tarot. Perdón, perdón si no se ve muy bien. O sea, mezclas del tarot para que esté derecho e invertido aleatoriamente. Porque hay gente que solo les tiene derechas a las cartas. Entonces, tenemos nuestros 22 arcanos y los mezclo. Hay gente que le gusta barajar. A mí no mucho, pero cuando hay que barajar, se baraja. Mezclo, ¿sí? Entonces, de tal manera que yo no sé si están derechas o invertidas. Al azar, al azar, porque no existe el azar. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que van a hacer. Se están preguntando si la lectura de sí o no de tres cartas, la del medio vale doble o solo uno. No, 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 no. Dos de tres, o tres, o tres de tres, o dos de tres. Ok. La del medio no vale doble. Ya. Pero primero vamos a hacer la primera parte. Estoy cumpliendo mi destino. No, perdón, ¿cuál es mi destino? De acuerdo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es asentarnos derechos, ¿sí? Con la espalda erguida, mirando al frente, nuestras manos sobre los muslos y nuestros pies sobre la tierra. Es importantísimo que nos conectemos con la tierra. Alcione estaba leyendo un libro y decía que una de las representaciones de la tierra en el oráculo de Delfos, ahí donde ibas para que te lean el futuro, era una serpiente que se llamaba Pitón. Entonces, la tierra es lo instintivo, ¿sí? Entonces, para ser buen lector de tarot tiene que estar conectado con la tierra. También con el aire, con el ojo, con la sabiduría, pero también con la tierra. Entonces, dos pies en la tierra, dos manos sobre los muslos, espalda erguida, mirando al frente, y por favor, cierren los ojos. ¿Sí? y vamos a inspirar profundo. Retengan y exhalen lentamente por la boca. Una vez más, inhalen, retengan, y exhalen lentamente por la boca. Una última, profunda, inhalen, retengan, exhalen, ahora, ahora, muy respetuosamente, ponen aliento divino en el tarot, no le soplan, soplarles de esto, poner, insuflar aliento divino es, ya, es caliente, ¿no? Entonces, el soma, ¿no? Y le dices, tarot, muéstrame cuál es mi destino. Y saca una carta. ¿Te acuerdas, te acuerdas que te dije que me falta para cumplir mi destino? El tarot no se equivoca. El tarot siempre sabe, el tarot siempre sabe, eso, eso uno tiene, uno tiene que, que meterse en la cabeza que el tarot siempre sabe, siempre, ¿ya? Entonces, mira, en mi caso es la muerte, ¿qué indica la muerte? Un cambio radical, que aquello que hago, a lo que me dedico ahorita, debo dejar de dedicarme, que donde vivo, debo dejar de vivir acá, la forma en que me alimento, debo dejar de hacerla, o sea, un cambio radical, ¿sí? Y también implica matar a papá y a mamá, a nivel psíquico, eso implica, que aquel ser que yo creo que soy, no soy, porque posiblemente esté siendo papá o siendo mamá, estoy hablando de mí, ¿ya? Pero, cuando yo haga este corte, puedo ser quien soy, en este caso, mi destino es ser la estrella, ¿ya? Entonces vamos, eh, puedes decir nombres y que te digan qué les ha tocado, como profe, perfecto, pero bueno, sí, encantada. A ver, dale pues, ¿quiénes son voluntarios? Bueno, a ver, lo ideal, lo ideal es que primero vean, por ejemplo, me salió el ermitaño, ese destino, ¿qué significa para mí? ¿ya? porque yo te puedo decir lo que podría significar para alguna persona ser ermitaño, ejemplo, mira, mira cómo puedo caerle en error aquí, yo podría decirle que el destino de él es ser un viejo sabio, un hombre que lleve la luz al mundo y que le ayude, que sea un maestro, que se vuelva un maestro y que con esa lamparita ayude a enseñar a los demás, pero qué tal, y acuérdate del exquisito donde la duda, qué tal si ese destino le dice debes irte a vivir solo, qué tal si su destino, porque recuerda, destino es meta, ¿no? Entonces, si tu meta es vivir solo, independiente, entonces, yo puedo tener el riesgo de equivocarme porque ahorita no estoy en consulta con nadie, solo voy a dar pistas, pero en realidad la tarea queda para uno, ¿sí? Ok. A ver, ¿qué te han dicho por chat? Vamos a ver, en el chat, ¿cuál? Mira, por ejemplo, Cristina Pombosa, la emperatriz, ¿no? El destino de la emperatriz es ser una mujer empoderada, ¿sí? Una mujer independiente, una mujer creativa, ese es un destino que hay que lograr, y la madre ideal también, ¿sí? Entonces, posiblemente, vamos a ver si estás cumpliendo ese destino, sí o no, porque no hay gozo más grande que cumplir el destino de uno. cuando estás cumpliendo tu destino, el alma se alegra. Carlos, por ejemplo, a Mike le ha salido la sacerdotisa, cuando a un hombre le sale una figura femenina, ¿cómo explicas eso? Ya, mira, el destino de la sacerdotisa es estudiar tarot, por ejemplo, es aprender a meditar, es aprender el lenguaje del silencio. Mira ese destino, precioso, precioso, ¿no es cierto? Entonces, estudiar la sabiduría antigua, porque dicen que la papisa es Isis, e Isis es la madre que guarda la verdad, ¿sí? Por eso dicen que para descubrir el velo de Isis son mil velos y que luego le puedes ver. Nadie ha visto el rostro de la sacerdotisa, de la gran sacerdotisa. Entonces, mira qué destino más bonito, ¿no? Mira qué destino más bonito. Podemos usar tal vez este ejemplo, a Charlotte le ha salido la luna y a otra la luna invertida. Podemos usar eso después. Ya, mira, mira, por ejemplo, habría que ver qué le dice a Charlotte. También me gustaría que escriban qué me dice a mí. No quieres que hable, porque tiene micrófono. Ah, lindo, perfecto. Carlos. Hola. Ayer es el cumpleaños, además. Hola, feliz cumpleaños. ¿Cómo estás, Carlos? Eres de mayo, así que es el mes más lindo de todos. Sí, soy Géminis. Ya, lindo. Mayo es el mes más lindo de todos, así que felicitaciones. Muchas gracias. Mira, para mí, la luna representa ver mi oscuridad, la parte de mi intuición y reconocer ser mis mayores talentos dentro de ella, ¿no? Maravilloso. Pero también yo incluiría que descubras tu enemigo interior. Acuérdate que en la carta de la luna hay un cangrejo, un ser que está escondido ahí. Sí, le estoy buscando mi luna, déjame ver. Ya. hay un ser como un cangrejito ahí, una langosta, no sé qué sea, que también habla de tu enemigo interior. Mira qué destino más bonito, pero también habla de que te conectes con la sabiduría de Écate. Écate es la diosa lunar y es la diosa de los que leemos el tarot. También habla de que tu destino es meterte y zambullirte en las aguas profundas de tu propia alma para que descubras aquellos tesoros bonitos. Por lo tanto, conéctate, por ejemplo, le puedes escribir a alguien que yo sé, le puedes escribir aquí a Sol, ella tiene un grupo de círculo de mujeres de femenino, también Eve, me parece, y conectar con la sabiduría de la luna. Ese es tu destino. ¿Por qué? Porque mira, Charlotte, qué destino tan bonito. La luna alumbra en la oscuridad. O sea, cuando la humanidad está muy oscura, la luna viene en el rescate y con su luz, el reflejo del sol, alumbra. Entonces, qué lindo que tú puedas hacer esa luz en la oscuridad para la gente. Pero, si no has transitado tus propias oscuridades, es decir, si no te has metido en tus propias oscuridades, ¿cómo puedes guiar a otros? Claro. Sí, estoy en ese trabajo. Qué lindo, perfecto. Ya, entonces, ese es tu destino, Charlotte. Queda claro, ¿no es cierto? Si ves cómo va quedando claro para la gente. Obviamente, yo no tengo la última palabra y por favor, entiéndame que yo me puedo equivocar. Pero su sabiduría propia va a decir, ah, yo sé, yo sé que, 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 que me quiere decir este arcana. Podemos hacer otro ejemplo si quieres con alguien más. Sí, en el caso de Michelle, que es la misma carta, pero invertida. Michelle Serrano. Sí. Ya, lo mismo, idéntico. Ahí está tu destino, zambúllate en las aguas y cuando salgas de esa oscuridad, vas a poder iluminar a otros. O sea, el mundo dominado por hombres ya no sirve. Ya, 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 ya les demostramos que lo echamos a perder. Entonces, es momento de la mujer empoderada. Entonces, ya necesitamos papisas, emperatrices, lunas, lunáticas. Necesitamos ese tipo de mujeres intuitivas que dancen la vida. Mujeres, las brujas, que digo yo, ¿no? Que, 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 que vengan a sanar el mundo. O sea, ya es la era de acuario. Entonces, estos papeles importantísimos y tú llegaste a este grupo por destino para tener este mensaje. Tanto a Michelle como a Charlotte, ¿no es cierto? O sea, viniste y te diste esta hora, esta media hora para aprender sobre ti, para cumplir tu destino. Sí, por eso hay gente que dice que no puedes huir del destino. Cada vez que huyes del destino, ese era tu destino. Pero eso, eso sí podríamos hablar un poco más, más a profundidad porque ya es filosofía profunda. Sí, si usamos, por ejemplo, el ejemplo de Ángela Rojas, el loco invertido. Ser libre. Ser libre. Y eso, y eso habla libre en varios aspectos. Por ejemplo, puede ser libre a nivel financiero, la libertad financiera que tanto hablan los coaching, ¿no? Puede ser libre de dogmas también, liberarte de dogmas, liberarte de juicios, de que la gente te diga, ve, a mí no tienes idea cuántas veces me han dicho que estoy loco, ¿no? Pero no me importa lo que sí estoy. Entonces, el loco sabe que está loco y ya gana un poquito de sabiduría. Entonces, el loco habla de vivir sin reglas. Entonces, mira qué destino más bonito, ¿no? La libertad. El juicio, Marisol Sandy, les usamos el juicio. Wow. El juicio habla de varias cosas, pero yo me atrevería a decir dos. La primera, el juicio habla de formar una familia, sí, porque hay familias sagradas donde la mujer es trabajada, el hombre es trabajado y logran conformar una familia que ya se vuelve un equipo. Pero también, más a nivel profundo y no proyectando, hablaría de que integres tu parte masculina. ¿A quién le salió el juicio? Marisol, ¿puedes ponerte? Ya, a Marisol. Marisol habla de integrar, hola Marisol, qué gusto. Marisol, el juicio, el juicio habla de integrar tu parte masculina para que una vez que hayas integrado tu parte masculina en ti misma, puedas renacer como un ser nuevo. Ahora, si topo el tema familiar también, no sé si me puedes hablar algo al respecto. Marisol. Familiar, tal vez antes era una prioridad, mira, yo estoy divorciada hace cuatro años y bueno, tenía un deseo, ¿no?, de renovar mi vida y demás, pero ya no se ha vuelto una prioridad porque siento que mi familia ahora es mi hija y bueno, las personas que más aprecio y me rodean. Voy haciendo familias en realidad de mi trabajo y demás. Entonces, ahorita acabo de conectar con algo. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? ¿Para qué viniste al mundo? Yo creo que para escuchar a las personas. Ya, eso está un poco general. O sea, todos escuchamos y está bien, pero esta carta del juicio, no sé qué tal obtienes tú, pero esta carta del juicio habla de que tienes que escuchar el llamado de la vida. O sea, ¿para qué viniste al mundo? ¿Viniste a escuchar? Te estoy haciendo un poco que hagas este ejercicio de autoanálisis porque tú viniste para algo más grande que para escuchar. Ahora, si es que ese escucha sirve para que la gente salga de donde está, salga de sus tumbas, eso es otra cosa. O sea, esto ya es una escucha sagrada, ¿no es cierto? Es una escucha de arte. ¿Sabes? Perdón, ¿sabes qué siento? Y hace mucho tiempo y me he demostrado. Yo tomé el examen para hacer una, yo soy médico, para hacer la residencia médica en medicina interna que se trata de todo, ¿no? Porque he visto más eso en el medio interno, pero tengo el llamado de trabajar con los niños. Mira, acá en la carta del juicio hay un niño, ¿no? Que está entre dos, entre un hombre y una mujer. Mira qué hermoso esto porque, porque ahí está, ese es tu llamado. Y si, por ejemplo, podrías hacerlo con una especie de como servicio a la humanidad, tu alma se va a sentir muy satisfecha porque acuérdate, no hay mayor satisfacción que ser aquello que viniste a hacer. Entonces, se me ocurre, ¿qué tal fundar una organización, una fundación de ayuda a niños pobres? A través de la medicina, por ejemplo, ¿no? ¿Te das cuenta cómo ese don, ese llamado, ese destino que te está esperando te ayuda a trascender como ser humano? Es verdad, te agradezco mucho y te comento que mi hija justamente, que era muy niña, cuando les comenté que cambiaba de especialidad o de postularme a especialidad, mi hija me dijo cuando dije, no, tengo que postularme a pediatría. Ese es mi llamado, ese es mi llamado a postularme. Sí. Mira, una cosa, ¿no? Tu nombre dice mar y sol. El sol es lo masculino y el mar es lo femenino, mar y sol. Gracias, qué hermoso. Gracias. Carlos, me están preguntando que a algunos les ha salido la carta del mundo y también la pregunta es si te sale invertido o derecha es lo mismo. No, aquí no importa si sale invertido o derecha. Solo para el sí o el no. Antes, antes de contestarles a todos, me gustaría que nos vayamos a ver si estamos cumpliendo nuestro destino, pues. Ah, ya. ¿Esto? Porque, porque mira, una cosa es tener tu destino y ya sabes cuál es tu destino. Perfecto. Ahora quiero saber si lo voy a cumplir, sí o no. Entonces, esta lectura se hace con las 21 cartas restantes. Por favor, ponga tu destino, separa la carta que era tu destino y vas a hacer la lectura con las 21 cartas que sobran. ¿Sí? Entonces, de nuevo, nos sentamos derechos, espalda erguida, mirando al frente, pies en el piso, manos sobre los muslos, cerramos los ojos, inhalamos profundo. retengo, retengo, exhalo, exhalo, inhalo profundo, retengo, exhalo, exhalo, una vez más, inhalo profundo, retengo, exhalo lentamente, exhalo, tomo el tarot con mucho respeto, insuflo aliento divino y le pregunto, tarot, ¿estoy cumpliendo mi destino, sí o no? Y saco tres cartas. Recuerden, aquí sí, cuenta si están invertidas o no. ¿No importa con qué mano se saca, Carlos? No, no importa. Lo importante es que no estés con expectativas de, no, yo sí sé que estoy cumpliendo mi destino. anúlate, anúlate. De hecho, después de la respiración la mente está bastante calma como para, para que el alma hable. Entonces, saca tres cartas y recuerda, si dos o tres están de pie, es un sí. Si dos o tres están de cabeza, es un no. Si es que tres están de cabeza, es un no definitivo y te toca cambiar el rumbo de tu vida. Si es que te salen algunas, hay que ir conversando. ¿Sí? Pero si te salen derechas, igual tienes que ver por qué te han salido esas o no te importa. si te salen las tres derechas, sigue tu camino, sigue por donde estás. Eso quiere decir que vas a llegar a tu destino. Pero, ¿y si te sale uno de tus opuestos y reconciliables en medio? Es que eso hay que resolver, Alcione. Bueno, mañana martes tenemos, ¿no? Mañana martes vamos a organizar también un taller con Alcione de opuestos y reconciliables, entonces, bueno, eso ya, luego ahí. Están pasando lo mismo que estoy pasando yo. Sí, pero ya mañana martes vamos a hablar al respecto. Bueno, perdón, mañana martes. La pregunta era del mundo, cuando le sale el mundo, ¿qué significa? El mundo como destino. Guau. ¿A quién le salió? A Mario, que es un... A Mario, a Susy. Bueno, yo podría decir que lo primero es liberarte del ego que te encierra del mundo. Eso es lo primero que a mí se me viene. Lo segundo, el mundo como destino, esto podría ser loco, pero sería que vayas a recorrer el mundo. ¿Sí? O sea, que te declares loco y digas, ¿sabes qué? Se acaba esto de la pandemia y me voy de mochilero a recorrer el mundo. Mira qué destino tan bonito, ¿no? Porque ahí, ahí te espera, te espera tu destino. El mundo es tu destino. Precioso. Me parece una carta muy enigmática como destino, ¿no? Pero bueno, entonces mira, acá dice Mike, me salió dos invertidas y una derecha. podemos saber cuáles son como para hacer un ejercicio para todos. ¿Te parece el Sione? Claro, claro, dale Mike. Ya Mike, entonces Mike, estás en el uso del micrófono, Mike. Sí, dale. Buenas noches. Hola Mike. ¿Cómo está? Mucho gusto. Me podrías decir ¿qué cartas te salieron en estas tres cartas? Sí, la primera a la izquierda es el sumo sacerdote que está derecha, la del medio es la estrella invertida y la última y la última es la luna invertida. Ya, perfecto. Cuando hay que trabajar sobre las dos invertidas, porque eso quiere decir que la parte del papa, del sacerdote, ya la estás haciendo. O sea, posiblemente tú enseñas o estás aprendiendo, ¿ya? Porque eres un maestro o un aprendiz. Eso lo estás haciendo bien. Ahora, ¿qué partes faltan? Primero me voy a ir por la luna. Si tú, Mike, no conectas con la profundidad del agua de tu alma, no vas a encontrar el tesoro que está dentro de ti mismo. Los antiguos alquimistas tenían una frase que dice visite el interior de la tierra y rectificando hallarás la piedra escondida. Entonces, tienes que meterte en esas profundidades de tu psique para que descubras qué tesoros hay dentro de ti mismo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, y, estaba conversando con alguien que me decía debes conectar con la sabiduría de la luna en lo masculino porque siempre hemos relacionado a la luna con lo masculino. Pero eso es un error pensar que solo les afecta a las mujeres. La luna nos afecta a todos. La luna afecta a las olas del mar, la tierra, la savia, un montón. Entonces, ¿cómo tengo mi intuición en sus cuatro fases? Conecta con Écate, conecta con lo femenino. Y también diría que comiences a ocupar el sitio en el mundo que te corresponde. La estrella, todos somos estrellas como diría Crowley, ¿no es cierto? Y cada uno ocupa un sitio en el firmamento. Pero, a veces ocupamos sitios que no nos corresponden. Entonces, es necesario ocupar el sitio que yo vine a ocupar y comenzar a brillar. ¿Alguna vez, Mike, no sé si has visto una estrella de rock and roll o alguna estrella? ¿Qué es la diferencia del resto de humanos? No sé, ¿hacen lo que quieren? Hacen lo que quieren y brillan, ¿no es cierto? O sea, cuando tú ves una estrella, brilla. Entonces, descubre el brillo interior que hay en ti mismo. Esas dos cosas te faltan para cumplir tu destino. Perfecto. Ahora, pregúntale al tarot qué debo hacer para brillar, qué debo hacer para conectarme con lo femenino en mí, para zambullirme en las aguas. Haz ese ejercicio un poco que nos sirva como didáctica para todos. Y a todos los que no les salió derecha, porque veo, por ejemplo, a Cris, les salió todas derechas, eso quiere decir que está cumpliendo su destino. Y de hecho, si ustedes le conocen a Cris, van a ver que es una mujer empoderada, una buena madre, ¿me entienden? ¿Sí? Muy creativa porque escribe poesía. Entonces, ella está cumpliendo su destino. ¿Estas dos cartas que me dicen las tengo que hacer con todas de nuevo o con las que me quedan? No, te sobran, te deben sobrar diecisiete. Sí, ahí las tres y con las que sobran. Exactamente, con las que sobran, dile a tu alma que te muestre cómo a manera de didáctica para todos y no te molesta compartir cómo comenzar a brillar y cómo conectarte con lo femenino o la luna, con Écate. Carlos, ¿qué hay una pregunta? ¿Qué pasa si me salen todas? Todas invertidas, todas invertidas, todas invertidas, yo te diría así muy amorosamente y muy cariñosamente que no estás cumpliendo tu destino y posiblemente tu vida no sea tan, tan, tan agradable porque cuando cumples tu destino el alma se alegra. entonces, sí valdría que revises por qué esas tres cosas, esos tres aspectos psíquicos de ti mismo están invertidos. Lo que hay que hacer es darles la vuelta, ¿no es cierto? Voy a mostrar un ejemplo, si me permite desalcione mientras, mientras va sacando Mike, voy a mostrar un ejemplo de, de una charla que voy a dar yo el día martes, voy a adelantar solo una parte, solo una pequeña parte para que vean cómo se puede resolver algo, ¿ya? Permíteme. Y otra pregunta, Carlos, ¿se puede sacar esto una vez al año o es una vez que por vida y te fregaste? Ah, maravilloso, qué buena pregunta. Mira, yo pienso que el alma humana es tan inquieta que una vez que tú ya experimentaste tu destino, puede saltarte a otro bucle. ¿Me entiendes? O sea, tú ya experimentaste a la emperatriz, ¿no? En toda su totalidad, su magnitud, su maravillosa energía sensual, sus aspectos negativos y positivos, y puedes decir, ya quiero otra experiencia más. ¿Me entiendes? Pero, si tú, si tú, si no estás cumpliendo tu destino, ¿por qué quieres sacarlo otra vez? Primero cumple ese destino y de ahí ve al siguiente, ¿no es cierto? Entonces, yo recomiendo que una vez que hayas cumplido tu destino y que lo disfrutes y lo vivas al máximo, puedes volver a hacer esta tirada. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes? O sea, es como un juego si tienes 100, digamos, las tres derechas, pasas de curso y sacas otro destino, ¿no? Ah, ¿cómo sabes? Porque, primero, el tarot te dice, ¿estoy cumpliendo mi destino? Sí. Mira, ha habido gente que aquí, como Cris, por ejemplo, que dice, voy a, perdón, Cris, que tome tu ejemplo, pero mira, Cris es mamá, la emperatriz. Cris es creativa como la emperatriz escribe poesía. Cris es empoderada, es una abogada que defiende a los derechos de la gente y eso. Entonces, ella está viviendo el arquetipo, ¿ya? Ahora, si es que ella quisiera ver otro destino, ya depende de ella, ¿no? Depende de ella, pero eso implicaría cambiar radicalmente lo que hace ahora. Y no todos los seres humanos están dispuestos a ese cambio. Ok, yo entendí. ¿Cómo conectar con mi destino? Mira, la rueda de la fortuna para la luna, claro, por supuesto. Y para brillar los enamorados. ¿Estoy bien, Mike? Exactamente, el destino, me salió la rueda de la fortuna, no sé si importa que me salió invertida. No, la rueda no es invertida ni derecha, no importa, la rueda es, no tiene ni inicio ni fin. Pero mira, Mike, para brillar, te dice la carta de los enamorados, no hay cosa que dé más brillo en el mundo que hacer aquello que te da placer, aquello que amas. ¿Sí? Obviamente, también tener una pareja que ames, eso también le hace que le brille la cara a uno, ¿no? Entonces, la carta de los enamorados es eso, Eros, Eros, este ángel que está ahí, escupido, habla de vivir una vida erótica. Eso quiere decir hacer aquello que te da placer. Eso te ayuda a brillar. ¿Te acuerdas que tú dijiste, Mike, las estrellas hacen lo que quieren, ¿no es cierto? Hacen lo que les da placer, ¿ya? Te alejas del dolor, buscas el placer, pero no caigas en hedonismo, ojo. Y, por el otro lado, la rueda de la fortuna para conectarte con tu intuición, habla de que conectes alma, espíritu y cuerpo. Esos son los tres animalitos que están en la rueda de la fortuna, que son la totalidad. A veces se piensa que solo es mente y corazón, ¿sí? Pero falta el espíritu, entonces tiene que ser alma, mente, espíritu y cuerpo. Conecta esas tres, busca una actividad, por ejemplo, te podría servir el yoga, el yoga conecta alma, espíritu y cuerpo y te vas a comenzar a meter en las profundidades de tu propio ser que es la luna. Perfecto, gracias. De nada. Exactamente, me parece muy interesante lo que me dice a modo de comentario porque al año de mi nacimiento suma ocho y en la numerología de base veintidós es justamente lo que busca el equilibrio cuerpo, mente, espíritu, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ahí vas a cumplir tu destino, el mundo es tu destino. Muchas gracias. De nada, la doña. Estoy dando la mano a un alumno, que es Mario, el que le salió al mundo. Mario. Bueno, del mundo ya hablamos, pero quisiera ver si está cumpliendo su destino. Sí, a ver qué le salió. Mario, dale. Hola, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? un gusto después de unas semanas de ausencia en la calle. Bueno, me salió el mundo inicialmente, mi destino, como lo ha explicado Carlos, es interesante porque para mí, a mi edad, me parece que es una culminación, una culminación de varias cosas, una culminación de carrera. Es una culminación de objetivos y un inicio, un inicio, una apertura muy grande. Una apertura muy grande es una cantidad enorme de cosas que son puestas en letales, trascendentales en familia, en amor, en la fuerza, en el futuro, porque la composición que sale después, en las tres cartas que saco, me parece que son ideales, el diablo invertido, la papisa y el sol, papisa y el sol, derechos. Entonces, Ah, maravilla. Falta, falta entonces, perdón, perdón, falta integrar las fuerzas del inconsciente, las fuerzas del inframundo, las fuerzas que los psicólogos dirían, las pulsiones, ¿no es cierto? Este fuego que está en el inframundo nuestro, que lastimosamente la iglesia nos ha hecho rechazar, pero esta fuerza, porque no hay fuerza más creativa que el diablo, ¿no? El diablo es una fuerza creativa muy, muy, muy interesante y también habla de liberarse, ¿no? Mira, salen dos aspectos a liberar, el diablo que está con dos personajes a los cuales ata y el mundo que está encerrado también. Entonces, mira cómo hay dos, dos aspectos que todavía falta liberarse para vivir tu destino plenamente. Yo creo que sí, es importante encontrar precisamente esos lazos que están uniendo a una, a una, yo creo que ese es el inconsciente que muchas veces nos ata, nos ata una cantidad de presiones, una cantidad de obligaciones, nos pueden atar cosas del pasado, nos atan miedos, nos atan... Mira, mira, hay una cosa curiosa que se me viene ahorita y yo, solo es un ejemplo y me imagino que si tu destino es el mundo pero estás atado, por ejemplo, a una casa, a una pareja o a algo que no te gusta, entonces no estás cumpliendo tu destino. Les voy a mostrar algo que es un poco atrevido que les muestre, pero, pero, mi destino es compartir también, ¿no es cierto?, un poco lo que yo he desarrollado. Te voy a recomendar esto. Mira el diablo, ¿sí? Aquí está el diablo. Colócate el diablo en el tercer ojo, cierras los ojos y comienza a respirar una respiración que se llama la respiración de fuego, ¿sí? Entonces, la respiración de fuego es algo así, ¿ya? Así como hiperventilándote por los dos orificios de la nariz. Bueno, vas a sentir luego acá la energía del diablo, ¿no? Entonces, vas, se va a despertar en ti y vas a conocer aquellas pulsiones que te has negado a ver a qué estás atado, a qué estás adicto, a qué, cuáles son tus dogmas, tus mayores miedos, porque el diablo también a veces representa eso, y se comienza a liberar automáticamente. Obviamente, esto es un proceso, ¿no? No es que del día a la mañana lo vas a lograr, pero te abres a estas fuerzas del inconsciente que te habitan a ti y a todos los seres humanos, porque recuerden que el tarot soy yo. Entonces, esa parte te va a ayudar a liberarte de las dataduras del diablo y de las dataduras del ego. Pero el resto de las otras dos cartas son una composición positiva después de la liberación. Por supuesto, mira, está el sol, está el sol que habla de una madurez, que habla de amor, que habla de ver al otro como espejo, de sabiduría también, por supuesto, del uso de la razón, que es necesario el uso de la razón. Y habla de la papisa, la meditación, no sé si tú hagas meditación. Sí, sí. Habla de la meditación, de la sabiduría, del silencio, de todas esas cosas. Pero falta el diablo. Falta un poquito el diablo, ¿no? Bien, eso es. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Alcione, te veo contenta. Sí, porque yo sé cómo van a terminar todos mis alumnos después de esta clase. Bueno, bueno, sí le veo a Marisol también contenta. La esposa de Marisol, de qué amor. Quiero, quiero decirles que realmente para mí es un placer poder compartir, de hecho, para yo cumplir mi destino tengo que enseñar y también aprender, porque uno, uno a veces es aprendiz y a veces es maestro. La vida nos pone a veces como maestros y a veces como aprendiz. Hoy estoy yo aquí como maestro, pero mañana seré aprendiz de otra persona que tú invites como aprendiz de Francisco, que ahora está en otro plano de existencia y yo tuve una sensación muy extraña porque hace 15 días estuvo él acá y ahora ya no está y así mismo yo estoy aquí y mañana no estaré. Pero esa conciencia de la muerte es valiosa porque nos aporta nuestra vida algo que los alquimistas sabían y era recuerda que vas a morir, memento morir. Cuando uno tiene la conciencia de la muerte, aunque todo esté prohibido, aunque todo está en contra, aunque todo parezca que no va, uno lo hace porque porque mañana no voy a estar. Mañana no voy a estar. Entonces esto quería hacerlo también como un tributo a Francisco que yo considero un maestro del tarot. Él me legó algo muy importante y es el hecho de que cuando uno lee el tarot debe estar muy contento. si él siempre tenía esa alegría, no sé Alcione si me corroboras lo que digo, pero él tenía esa alegría, ese entusiasmo y eso me mostró que él sí ha recorrido el camino porque sólo cuando cruzas por mucha oscuridad aparece la luz. A diferencia de lo que creen los New Age, ¿no? De que todo debe ser paz y armonía y no. El trabajo real es un poco duro, pero una vez que lo has cruzado te da esa alegría y yo pienso que Francisco se fue contento. Y ahora sí, yo estoy aquí, mañana no y eso nos va a tocar a todos y ustedes, a todos los que están escuchando esta charla van a ser futuros maestros de alguien y tengan esa conciencia, tengan esa conciencia de la muerte. No en un sentido negativo, sino más bien positivo de que la muerte es la mejor consejera que existe. Memento Mori. Pienso que esto que ha pasado con Francisco Benaguez, que es del que estamos hablando, que ha estado entrevistado por mí hace una semana, teníamos que entrevistarlo otra vez y ya teníamos planes en los cursos y siempre tenía esa actitud de sonrisa, de ayudar y creo que los que han quedado dolidos somos nosotros, pero él se ha ido tan rápido y tan en paz. Ayer estaba dando plazas de tarot y murió en la madrugada y es eso. Sabes que fue un golpe muy duro, yo lo apreciaba mucho, casi, no le tomen a mal esto, pero hay pocos maestros de tarot y pocas maestras de tarot, de verdad, aunque abundan en internet, hay pocos maestros y maestras y él era uno de los maestros y me apenó, me apenó porque incluso sé que iba a sacar un libro, me vi reflejado en él, realmente me vi reflejado en él, tengo también muchos proyectos, tengo dos tarot, dos oráculos que estoy trabajando ahora mismo, un libro también y mañana no voy a estar, pero hoy que estoy les comparto lo poquito que sé y con alegría. Ese es el brillo en la mirada que creo que es la misión que estamos hablando, el propósito que tenemos y creo que Francisco sí estaba bien consciente de eso con toda la alegría que irradiaba y la voluntad que tenía, se ha abierto tanto para ayudar a Bolivia y estábamos armando cursos y ha sido fuerte para mí escuchar eso. Sí, sí, fue fuerte y más bien en honor a él, en honor a él decidí dar esta charla con alegría, no con pesar, dar esta charla con alegría porque sí, eso hubiera querido él, él se estuviera leyendo ahorita, entonces yo también. Así que mi querida Alcione y a todos los que han estado y se han dado estas dos horas, esta horita y media para compartir, agradecido, agradecido todo corazón por tu invitación, seguimos con los cursos que tenemos previstos para la gente de Bolivia y de Latinoamérica que quiera y a las órdenes, recuerden que estoy ahí para ustedes y me necesitan para cualquier cosa. Hay una persona que está levantando la mano y no se va a dormir tranquila. No se va a dormir sin. Bueno. Por favor. Sí, bueno, yo a las seis tengo otra capacitación pero a las seis de Ecuador, ¿no? Pero bueno, vamos, una persona más, de acuerdo. Ok, dale. Gracias, Carlos. ¿Roxana? Sí. ¿Cuál es tu destino? Es la papisa. ¿Tu destino es la papisa? Mi destino es la papisa y me salen tres. ¿Qué entiendes por destino la papisa? Meditación, estudio, desarrollo espiritual, etcétera, ¿no? Sí, de acuerdo. Ese es el destino de la papisa. ¿Te valdría una vez al día al menos una hora de silencio? Cualquier persona que venga a ti, como te colocas un letrero que diga no me hablen, estoy en mi hora de silencio. Sí, te va a conectar más con tu destino. Ya, entonces, ¿lo estás cumpliendo sí o no? Me sale la muerte de pie, el mundo invertido y las ruedas de la fortuna invertidas. Ya, perfecto. Entonces, hay que hacer dos cosas. La primera, el mundo habla de que posiblemente tienes que romper el egocentrismo. no matar el ego, ojo, no, yo nunca voy a decir eso, pero sí romper el egocentrismo. Ya, trabajar, trabaja en eso. Y lo otro, que era la rueda de la fortuna, invertida. Invertida, ya, tú, tú ya sacaste las cartas para ver cómo darles la vuelta, o no. Sí, y me salió la justicia invertida. Perfecta. Mira, la justicia, la justicia tiene una espada para cortar con aquello que no le sirve, para cortar con el pasado, y tienes que equilibrar corazón y mente, o razón y mente, ¿no? Perdón, razón y corazón. Una vez que has hecho eso, ahí estás conectando con tu destino, porque la papisa es una mujer pura, ¿no? Es como el argetipo de la pureza. Y ser puro es ser equilibrado, integrado, como diría yo. ¿No es cierto? No bueno ni malo, íntegro, un ser humano íntegro. Ok, super. Gracias, gracias, Ale. Ya, Alcione, querida, te agradezco mucho, de verdad, a todos, a todos, gracias por asistir, por acompañarme, a la gente del Ecuador, sigan, por Dios, están por buen camino, vamos aprendiendo, a la gente de Bolivia igual, un abrazo grandote, grandote, y pronto nos vemos. Sí, nos vemos pronto, y Sol, y las personas que conozcas que puedan apoyarnos con esto del círculo de mujeres, por favor. Por supuesto, Eve y Sol, yo les voy a pasar tu contacto, para que entre ellas organicen con ustedes, este contacto que me parece hermoso, con la luna, ¿no? O sea, realmente conectarse con la luna es algo tan precioso, porque la intuición tiene cuatro fases, ¿sí? No es solo una intuición, hay cuatro intuiciones, pero bueno, ya no quiero hablar más, porque si no nos vamos a alargar, y yo les voy a pasar tu contacto de Sol y de Eve, porque cada una tiene una visión diferente del círculo de mujeres. Eve está integrando como lo masculino en el círculo, es una cosa loca que está creando, y Sol tiene más el tema de la sanación, ¿no? en los círculos de luna. Entonces, bueno, hay muchas cosas por aprender y compartir, recuerden que esta es la época donde tenemos que trabajar la solidaridad entre seres humanos. Ya el viejo mundo del egoísmo está quedando atrás, y que creo que los que queremos un nuevo mundo tenemos que trabajar estas redes de ternura, redes de solidaridad, y de aprendizaje, porque cuando yo enseño también aprendo. Gracias, Caloy. Nos vemos. Un abrazo, gracias por acompañarme. Gracias a todos. Gracias, primo. Chao. Gracias.